Mirá la fecha de inicio de mi página 2012 Una española que apareció en la cámpora Fijate que curioso Toda la etapa de los más atroces crímenes en mi contra En el tercer periodo de los más atroces crímenes en mi contra 2012, 2013 Está todo borrado Salta directamente al 2014 Del 2012 al 2014 Dos años enteros borrados ¿Entendés?